Deme todo lo que tiene Deme todo lo que tiene ahora Ayúdame, ayúdame por favor romper fuente Pero yo vine que a robarla, yo no vine que a ayudarla Deme todo lo que tiene ya Por favor ayúdame, hay nadie por aquí que me pueda ayudar Pero yo no soy enfermero, yo vine que fue a robarla, así que ya, deme todo Por favor ayúdame A llamar a alguien o algo por favor Ayúdame por favor Está bien señorita, la voy a ayudar, que necesita que haga Señorita, señorita espere Está bien, ya, 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 yo la voy a ayudar Llama a alguien por favor No hay señal, no hay nada de señal aquí ¿Qué? No hay señal Entonces tendrás que hacerlo tú mismo ¿Yo? Pero es que yo no soy enfermero, ya le dije, mira, además a mí me van a venir a recoger en una moto en un par de minutos No, estás loco, yo no puedo esperar tanto tiempo Yo no aguanto más, por favor Mira, en mi cartera hay unos guantes, por favor, sácalos Ok, ya, 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 está bien ya Ok, sí, tengo los guantes, tengo los guantes ¿Y ahora qué hago? Mira, soy enfermera, por eso los tengo Ajá, me estoy poniendo el guante ya Sí Lo primero que tienes que hacer es... Sí Lo primero Sí ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué te...? Señorita, 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 despierte Señorita, por favor Señorita, señorita, señorita Buenos días Buen día ¿Familiar de la paciente Morelli? Eh, no, no soy familiar ¿Su novia entonces? Eh, tampoco Entonces, ¿quién es usted? Bueno, yo soy un conocido, yo simplemente iba pasando por la calle y la vi en su situación y la ayudé Bueno, eh, por cierto, el hermano de la paciente quiere conocerlo ¿El hermano? Sí, así es No, pero es que yo... Hola, ¿cómo estás? Es un gusto conocer un hombre con tanta valentía como usted Eh, doctora, dígame, ¿cómo va todo? Bueno, está mucho mejor Logramos estabilizarla y pronto podremos hacerle la cesárea o el parto Bueno, eso le iba a decir justo Que tendremos que intervenir y es posible que tengamos que hacerle cesárea y no parto normal No, está bien, perfecto, eh, cualquier cosa avíseme Bueno, le avisaré cualquier cosa que necesitemos y me despido Está bien, eh, yo confío en usted, doctora Eh, señor, yo creo que usted y yo debemos conversar un poco, ¿no? ¿Conversar? Sí Ya que estamos aquí sentados, dígame cuál es su nombre Yo... me llamo José ¿José? Sí Bueno, José, un gusto, pero al parecer es usted una persona que no le gusta hablar mucho, ¿no? Bueno, no, no sé Entonces, dígame, ¿cómo fue que usted conoció a Morelli? ¿Usted se aprovechó o...? No, no, no Tranquilo, o sea, se aprovechó de la situación cuando Morelli estaba rompiendo puente y acudió a ayudarla Simplemente es eso, no se ponga nervioso Sí, sí, yo vi que necesitaba ayuda y yo simplemente me acerqué a ayudarle Y, mire, yo estoy agradecido con lo que usted hizo Muchas gracias porque yo estoy trabajando mucho y tengo unos cuantos problemitas ahora en el trabajo Pero no pasa nada Gracias, de todos modos Pero para yo agradecerle, le puedo invitar un cafecito o no sé No, 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 no No, yo estoy bien, sí, estoy bien aquí, sí Usted tiene que tener mucho cuidado con usted, déjame decirle ¿Por qué? ¿Qué pasó? Yo, yo... ¿Cómo se me lo...? Tranquilo, tranquilo Solamente es porque está temprano aquí con Morelli y debe de tener mucha hambre ¿Verdad? Ya no se diga más Vamos conmigo a tomarnos un cafecito y todo ahora suelto No pasa nada Es que yo estoy bien aquí y yo me quiero quedar aquí, ¿sí? No pasa nada Estamos en confianza Ya usted, como que dice, es de la familia Bueno, está bien, pero... Si me permite, quisiera primero ver a la señorita Morelli, ¿sí? Sí, sí, proceda Claro, claro Permiso Sí ¿Ah, José? ¿Se le quedó esto? Gracias Propio Según que yo se ve que muy buena persona Hola Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú cómo te encuentras? Bien, estoy mucho mejor, gracias Qué bueno Oye, no quisiera molestarte, pero la verdad quiero encargarte de algo muy importante, ¿sí? Conocí a tu hermano y por favor te agradecería que no le dijeras nada de lo que pasó allá afuera, ¿sí? Tranquilo, no te preocupes Tranquilo, no te preocupes No le voy a decir nada Vences a ti Estoy bien, mi bebé también, así que te debo un gran favor Así que tú tranquilo, tú por lo menos te quedaste, no como el papá de mi niña ¿El papá? ¿Cómo así? ¿Qué pasa con el papá? Lo que pasa es que en el momento que me encontraste, pues antes había ido a hablar con él para decirle que estaba embarazada de él Y pues, lamentablemente no quiere hacerse responsable del bebé No le gustó nada y tuvimos una fuerte discusión, por eso me empecé a sentir mal Y me dieron dolores y rompí fuente Cuando tú llegaste Entiendo, pero tu hermano no está al tanto de la situación para que él se pueda encargar, hacer algo al respecto No, es que yo no le he querido decir nada porque él es muy fuerte, tiene un carácter muy fuerte Entonces, no quiero provocar un enfrentamiento entre ellos dos Yo sé que él sería capaz de cualquier cosa, hasta de meterlo a la cárcel y dejarlo en el peor lugar Por eso no le he dicho nada Bueno, entiendo, está bien y bueno, espero que tu situación se pueda mejorar, ¿sí? Muchas gracias Yo me alegro que estés bien y me retiro Permiso Pase, pase Se puede sentar aquí, ¿eh? Eh, en unos minutos yo le traigo un cafecito Sí, está bien Permiso Bueno, mire, aquí está Gracias Espero que lo de el fondo Disculpe que esté un poco tenso, lo que pasa es que con lo de Morelli y unos cuantos problemas que han pasado en el trabajo, estoy un poco medio histérico, ¿verdad? Entiendo, entiendo ¿Puedo saber qué pasa en su trabajo? Bueno, mire, lo que pasa, son cosas que usted no debe saber porque son cosas restringidas, pero estamos buscando a unos delincuentes que son muy peligrosos Así es, tienen el pueblo ya muy nervioso con cosas que hacen, están haciendo cosas muy, pero muy malas Bueno, déjeme decirle algo, tal vez usted ha podido llegar a ver o conocer a alguien Eh, mire Eh, aquí está Si usted llega a saber de alguien o ve que alguien tiene ese tatuaje en el brazo Me informa que yo voy a hacer todo lo posible por apresar Investigaremos y ya usted sabe los procedimientos que uno hace Sí, sí, te avisaré, pero por ahora no, no he conocido a nadie con ese tatuaje Bueno, pues ya usted sabe, cuando usted lo conozca, me lo hace saber Eh, esas personas son muy malas Y las personas malas deben estar bajo cárcel Así es, preso Una persona mala no puede estar viviendo en este mundo Pero, bueno, yo pienso que hay gente que busca formas de hacerse la vida, ¿no? Hay gente que trata de ganarse la vida como puede, con lo que tiene ¿Verdad que sí? No Bueno, está bien, claro que sí Pero no haciendo cosas malas Hay muchos trabajos Hay trabajo donde quiera, donde sea en este país ¿Por qué hacen lo malo? Bueno, pero esas personas Porque hagan lo malo no quiere decir que no tengan corazón Tienen corazón y sentimientos Simplemente que les toca buscar maneras difíciles Sí, pero está muy mal Está muy mal No se puede No se puede Y disculpe, ¿eh? Usted tiene la razón Pero cuando algo está mal Está mal Es verdad Tiene razón Tiene razón Yo creo que sí Sí, discúlpeme cómo me comporté Lo que pasa es que Lo que está mal hecho Está mal hecho No se puede tapar eso con un dedo Discúlpeme que Me están llamando para ese del hospital Y tengo que Adelante, tranquilo Siga Tómese su café Sí Aprovecho Gracias Sí, sí, doctora Dígame Sí, sí, sí Claro ¿Qué es lo que pasa? Doctora Pero si yo Si yo dejé a Morelia Muy bien en el hospital ¿Qué pasó? Dígame Un desgarre Doctora Pero ¿y dónde yo voy a conseguir Esas Ustedes no tienen Pero Está bien, doctora Yo 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 voy a ver Si Si investigo Ok Está bien Muchas gracias por llamar Gracias Señor oficial Puedo saber ¿Qué le pasa? Lo veo un poco Estresado ¿Todo bien? Bueno No No Todo bien Que digamos Porque Morelia Sufrió un desgarre Y necesita Una sangre ORH Negativa No sé ¿Dónde se va a conseguir? Tengo que investigar Porque Espere ¿Cómo fue que dijo? ORH Negativa Oficial Pero Yo tengo este tipo de Creo que yo puedo ayudarlo ¿En serio? Sí, sí, sí ¿Estás seguro? Estoy seguro Ese es mi tipo de También ORH Negativa Sí Vamos ¿Y qué esperamos? Acompáñeme Yo le puedo colaborar Vamos Vamos Bien Esto será rápido Présteme su brazo Antes de Necesito confirmar Que usted no ha consumido Al Durante estas 48 horas Ni tampoco Algún otro tipo de sustancia No, señora Me ha consumido Bien Doctora ¿Todo bien por acá? Todo está excelente ¿Sí? Sí Aunque ya puede ver Soy la única En esta operación Doctora Por favor No continúe Necesito hablar con usted Allá afuera Espera, oficial Necesito hablar con usted Allá afuera Lo espero Vuelvas Disculpe, doctora Tengo un saludo Bien Pero vuelve enseguida Que necesita Muestra La transfusión Sí Vamos Espere Espere Yo sabía Que usted era un delincuente Yo lo sabía Espere Oficial Sé lo que parece Sí Pero es que yo no quiero Hacerle daño a su hermana Yo Quiero ayudarla Mire su tatuaje Usted es uno de esta banda Sí, sí Pero es que Eso quedó en el pasado Sí Yo ya no estoy haciendo nada malo Entiéndame Yo solo quiero ayudar Así de esa manera Pues yo no quiero Que usted ayude a mi hermana No quiero que usted la ayude Yo no quiero que un delincuente Ayude a mi hermana No me diga delincuente No me diga delincuente Pues entonces prepárese Prepárenme ¿Para qué? ¿Para qué? Para preso Para que vea al delincuente Que yo soy Espere Cuidado Tranquilícense ¿Qué les pasa? ¿Por qué se están comportando De esta manera? Y si es un delincuente ¿Qué quiere que haga doctora? Por favor Ya basta Mire Señor Usted puede tener Toda la preparación que tenga Pero su hermana Está en peligro Necesita una transfusión urgente Es lo único que quiere Es ayudarla Sus problemas Lo resuelven Fuera de esto Dios mío Mire yo sé que yo tengo un pasado ¿Sí? Pero aquí lo más importante Es la vida de su hermana Entiéndalo Y yo lo único que quiero Es ayudarla Yo no quiero hacer nada más Usted Usted hizo mucha cosa mala Y usted lo sabe Usted debería estar preso Detrás de la reja ¿Se le olvida? Lo sé, lo sé Pero yo no quiero hacer Nada más de eso Entienda Simplemente quiero ayudar ¿Ok? Así que su hermana Está en peligro Necesita ayuda Vamos a ayudarle Y olvidémonos de esto Por un segundo ¿Sí? ¿Sabe qué? Le voy a dar una oportunidad Sí, pero no se la juegue No se crea Muévase Mi amor ¿Qué tal? ¿Te gustó la comida? Sí mi amor Estaba muy delicioso De verdad ¿Seguro? Sí Eso espero mi amor Sí mi amor Me encanta Prepararte con mi vida Y que la disfrutes Gracias Oye, ¿tú qué piensas hacer hoy? Bueno Hoy tengo que arreglarle un parche A la habitación del niño Tiene una filtración Así que Me voy a encargar de eso hoy Ay, tan lindo Definitivamente eres el mejor Gracias mi amor Agradezco tanto a Dios Por haberte puesto en mi camino No mi amor El agradecido soy yo Desde que tú estás en mi vida Y Dios te puso en mi camino Cambié muchísimo Todavía Recuerdo un poco mi pasado Y lo que hacía Y la verdad Me da mucha vergüenza Y me siento mal Pero Bueno Dios me dio una segunda oportunidad Y esa fuiste tú Así es mi amor No te tortures Pensando en el pasado Porque el pasado Simplemente es Y pasado pisado Así que Por decir presente Sí mi amor Así es Me alegra tanto Que mi hermano Te haya aceptado Y que te haya perdonado Sí tu hermano Es una persona muy difícil De tratar Con un carácter Y un temperamento Bien fuerte Pero Logró perdonarme Logró perdonarme Y me siento muy feliz Por eso Eso es lo importante Aunque Estás en arresto Domiciliario Pero lo importante Es que estás aquí Conmigo Sí mi amor Estoy muy feliz Aunque sea así Pero bueno Tranquila Que ya solamente Serán dos añitos En los que Voy a seguir aquí Pero Se van a pasar muy rápido Así podré Acompañar al niño Al colegio A ti Podré acompañarte A cualquier tipo De vigencia A supermercado Lo que sea Y compartir con tu hermano También si es posible Eso es lo que más Anhelo De verdad Mamá Papá Estoy listo El rey de Roma Eso es que Debe de estar listo Para que lo lleve Pues a la escuela Así que Ya voy Bien mi amor Cuídate mucho Y cuídense a los dos Yo también Te amo Bye bye Yo también El perdón Es la llave Que libera el alma Sana heridas Y restaura la paz Es un acto De valor Que nos permite Seguir adelante Y restaura la paz